Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA Y pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Se quedan cortas las palabras realmente, y a Dios te doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente, que cuando dije sí lo dije para siempre Pa' que todo lo hago perfecto, pero sí mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción, y como decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumir que ante la gente Me siento grande por ti, aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Por ti Espero que les haya gustado Y espero también tener muchos likes